Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en esta semana a mí me gustaría hablar del cambio a la fase 1. Como todos ustedes saben, ha sido difícil pasar a esta fase, ha sido complicado, pero ya son miles de madrileños, miles de empresarios, de trabajadores, de autónomos los que empiezan a recuperar parte de su vida, parte de su trabajo, parte de lo que hacían habitualmente. Y en ese cambio nosotros debemos darles certidumbre. Y certidumbre en el sentido de que debemos explicarles lo que pueden y lo que no pueden hacer, a dónde pueden ir y a dónde no, cómo deben adaptar sus trabajos, cómo deben adaptar sus negocios, su forma de hacer, para que no corran riesgo ni ellos ni el resto de la población. Y ese es un trabajo que es parte de todo. Si va a ser un trabajo, yo lo entiendo, complicado. Va a ser complicado, las normas van cambiando a lo largo de las semanas, las situaciones van cambiando a lo largo de los días. El gobierno, incluso muchas veces, por desgracia, dice una cosa y después resulta que hay que hacer la contraria. Toda esa situación hace que empresarios, trabajadores, madrileños en general, muchas veces se encuentren en situaciones de incertidumbre, de no saber exactamente cuándo pueden abrir, cuándo pueden salir, cuándo pueden ir a trabajar, cuándo pueden disfrutar de sus hijos en la calle o en los parques. Y es una obligación de todos los ciudadanos y de todos los que estamos aquí, darles las herramientas para que ellos puedan saberlo mejor que nadie. Y en esa situación, señorías, yo hoy les quiero pedir un favor, un favor. Nosotros tenemos voz, tenemos redes sociales, algunos son conocidos, bastante conocidos, y hoy les pido que todos demos el mismo mensaje. Cuando toca hacer campaña para salvar vidas, no podemos no estar juntos, no podemos decir cosas contrarias, no podemos decirles a los madrileños, esto sí, mientras el resto de grupos dicen esto no. Y yo hoy les pido que seguramente haya madrileños que no se fienden de mí porque sea un fascista peligroso o un rojo peligroso. Hoy les pido que todos, por una vez, hagamos lo mismo, y demos los mismos mensajes, porque eso ayudará a salvar vidas hoy y, sobre todo, mañana. Porque, señorías, hay que ser conscientes de que, por desgracia, países que lo han hecho mucho mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, que han sido más disciplinados que nosotros, están teniendo rebrotes. Y, señorías, eso significa que la pregunta no es si lo va a haber o no, sino cuándo. Y la única forma, señorías, la única forma de estar preparados para ese futuro oscuro que puede llegar, es que en este presente dejemos claro a la gente cómo se tiene que cuidar, cómo se tienen que proteger. Porque si no lo hacemos, volveremos a encontrarnos una situación que estoy seguro que nadie quiere, que absolutamente nadie quiere. Así que en esa unidad que les suelo pedir toda la semana, hoy les pido unidad a la hora de explicar a los madrileños lo que sí y lo que no. Que puede parecer poco, pero esa va a ser la clave para que el día de mañana no nos volvamos a enfrentar a lo que nos hemos tenido que enfrentar durante todos estos meses. Muchas gracias.